Música Tiempo de entrevista, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de baloncesto porque una de las mejores noticias del pasado fin de semana fue la primera victoria del Majec Díaz en la segunda jornada de Liga y eso que ya es noticia Hoy está con nosotros una de las jugadoras, la capitana del equipo Carolina Mateo, muy buenas noches Hola, buenas noches Y como siempre Sara Duarte que va a llevar la entrevista con una ex compañera Sara, hoy la verdad que estamos de enhorabuena con esa segunda jornada, primera victoria Así es Roberto, me hace mucha ilusión ya no solo por poder entrevistarte Carolina sino también por esta victoria tan importante que llega, creo que de forma inédita en la segunda jornada Cuéntanos Carolina, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo lo vivieron desde dentro? Pues la verdad que fue un partido muy físico, yo el domingo acabé bastante molida incluso después del partido estaba bastante molida y fue emocionante, la verdad es que llevaba tiempo que no se jugaba un partido así tan duro donde ambos equipos metíamos agresividad y el árbitro también nos daba margen para eso y la verdad es que fue bonito, ¿sabes? Al final... Sí, sí, porque al final cuando para ambos equipos es igual, en plan no es que vayas así sino que a uno no le permita y al otro sí, es bonito porque al final es deportivo, nadie se va enfadar con él ni se va enfadar ni se va a encarar y al final eso es lo bonito también del baloncesto que cae esa competitividad y no pase nada, ¿sabes? Al final eso es lo que pasó Carolina, llevas las últimas cuatro temporadas, si no recuerdo mal, jugando en el Majectías y en estas últimas cuatro temporadas no se había dado un comienzo a lo mejor tan bueno y tan esperanzador como lo está haciendo esto, ¿cómo afronta el equipo el resto de la temporada o lo que empieza a tomar la temporada con esta primera victoria y con esas buenas sensaciones que ha dejado el equipo? Pues mire, yo creo que hemos hecho una temporada muy buena, una pretemporada que eso también marca la unión del equipo y el ir a León y meternos el machacazo como nos lo metieron nos hizo darnos cuenta de que realmente el nivel de la liga estaba muy alto a lo mejor si nos hubiera tocado un equipo con menos nivel pues no nos hubiéramos dado cuenta de la exigencia que lleva la liga entonces que nos tocara León en la primera jornada y meternos el machacazo de 27 en el primer cuarto nos hizo darnos cuenta que Arsil no podíamos permitirnos eso porque al final lo que nos hizo perder el partido fue el primer cuarto de León entonces salimos con esa ambición, al final jugamos en Arrecife que también es un pabellón nuevo para nosotros con afición nueva porque realmente no puede bajar todo el mundo de días a vernos y teníamos ganas, queríamos demostrarnos que podíamos Hablando de nivel y de competitividad, desde la temporada pasada la liga femenina 2 se dividió con esa liga en medio de la liga challenge esto le facilita mucho las cosas al majec tías y esperamos y se promete que el majec pueda estar en los puestos altos de esta segunda liga porque es un equipo consolidado la liga femenina 2 ya lleva una trayectoria de 6 años puede ser 6 temporadas Pues sí, evidentemente cuando nace esa liga challenge evidentemente la competitividad de la liga femenina 2 baja ya no se exige tanto yo recuerdo cuando Sara jugaba con nosotras equipos como estudiantes con otro presupuesto con otro presupuesto que era la temporada exactamente, con otro presupuesto y al final eso es lo que marcaba la diferencia entre nosotros y también los equipos de arriba es verdad que la experiencia ya va jugando a nuestro favor al final esas juniors, Elena que es junior Daniela que salen el otro día y tiran sin ningún tipo de problema y aportan ya entre las 2 10 puntos sabes que eso antes era impensable y al final pues escoger esa experiencia pues es lo que nos hace ya saber un poco por donde tirar Hablabas de un par de jugadoras juniors que están con vosotros ¿Cómo veis la plantilla con relación a otras temporadas? porque quizá otros años formabais la base del equipo era la misma jugadoras locales jugadores que se habían criado en la cantera del Majec y los fichajes iban llegando a cuenta gotas algunos no salían bien llegaban después en enero este año la confección de la plantilla es diferente es diferente, sí hemos intentado y eso que nos falta todavía Dami y Eli que Eli porque jugó el mundial ahora con Mali no ha podido venir pero hombre lo interesante sería poder trabajar desde el principio o sea que al final si empiezas a trabajar en enero ya llevas 4 meses de retraso y eso es donde se nota nuestra diferencia antes es verdad que teniendo a Carla Medina teniendo a Sara teniendo jugadoras como Nereida también Alba que ya tienen más experiencia que las juniors pues era diferente porque construyes la base desde ahí pero bueno es diferente simplemente tienes que saber educar en el baloncesto y saber que las niñas sepan hasta dónde pueden hacer y hasta dónde no y enseñarles y al final cuando ellas bajan a sus categorías ya se nota la diferencia o sea se nota cómo han mejorado y ese control de cuándo tengo que tirar cuándo no y esa paciencia La experiencia que le aporta y las jugadoras Yo siempre digo a Sara que tiene que volver no me hace caso pero ella seguro que sería una pieza importante a nivel vestuario O sea yo creo que beneficia a nivel club ya no solo en el Liga Femenina 2 sino a nivel club que al final pues bueno tienes un junior ya más consolidado y más ordenado sabes que no son cabras locas Es que uno de los objetivos de este equipo siempre ha sido un proyecto desde dentro desde casa de que las jugadoras desde cantera se fijen en este primer equipo ahí estamos viendo jugar en el último encuentro se fijen en ti se fijen en Yaisa y consigan formar parte de él como lo están haciendo ahora pero háblanos un poco de estos fichajes que estamos viendo se han adaptado bien al equipo el Majen siempre ha tenido esa fortuna de llevarse muy bien con los fichajes y cada jugadora que ha llegado aquí durante estos seis años se ha ido con una sonrisa y con palabras de agradecimiento ¿está siendo buena la adaptación de las jugadoras al equipo? Sí la verdad es que sí la verdad es que hemos hecho tres fichajes que se llevan muy bien entre ellas que eso es importante que la convivencia en el piso sea buena porque luego es un reflejo en el equipo y son caracteres muy parecidos al nuestro la de súper simpática está todo el día con una sonrisa de oreja a oreja da mi igual yo comunicación en inglés poco pero con cuatro tonterías nos entendemos y Leonor la suerte que tenemos es que tenemos una base que entiende español y eso se nota se nota mucho se nota a la hora de no tener que traducir de tal de que coges las cosas rápido y al final eso luego es un reflejo en la pista claro lo haces muy bien de portavoz del equipo pero vamos a hablar de ti de tu trayectoria personal hemos visto cómo has crecido como jugadora desde ese primer año que llegaste al club ese primer año senior hasta ahora eres una pieza muy fundamental dentro del equipo ¿cómo te encuentras? ¿qué esperas de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta que la anterior fue muy buena? sí bueno este año es verdad que he llegado más pesada pero bueno como tú dices la experiencia ahí es lo que ya me hace saber hasta los puntos donde tengo que llegar yo creo que al final cada año que juego en Liga Feminina 2 voy cogiendo más experiencia son retos al final pues al tener un equipo tan chiquitito de presupuestos a veces tan bajos pues es lo que me hace cargarme todo el peso a las espaldas y ir siempre para adelante yo siempre yo siempre lo digo no hay equipo mejor que nosotros simplemente con sacar el coraje ya ya con eso hacemos mucho y al final pues lo que yo siempre intento a nivel personal es ayudar al que tengo al lado y es lo que intento sobre todo con las más pequeñas del equipo ¿sabes? que intenten entender pues aquello que me enseñaron a mí con su edad una pequeña filosofía interna de Majek porque al final o sea para mí es clave que las pequeñas vengan y se sientan en casa ¿sabes? que no tengan que venir por obligación porque a lo mejor no nos llega para entrenar el equipo que es otra de las cosas sin ellas no seríamos 12 para entrenar entonces eso es una pieza importante entonces si vienen y aprenden pues para mí es fantástico o sea yo me voy súper contenta con eso ¿te imaginaste en algún momento cuando tenías 3 añitos que te criaste en el Majek pero luego te fuiste al siglo XXI a desarrollar tu carrera profesional ¿te imaginaste alguna vez en esos momentos liderar en un futuro el equipo donde creciste? no es más nunca me imaginé volver a mi isla porque yo yo me quería ir a vivir sobre todo a Barcelona yo estaba muy muy hecha allí mi gente y tal pero bueno tuve una mala experiencia y me tocó volver y no me arrepiento porque volví a recuperar todo eso que había perdido ese cariño a la isla a sentirme otra vez con mi familia y al final sí nunca lo pensé porque al final siempre estaban ustedes pero bueno te das cuenta de que al final no te toca otra y creo que he estado preparada y que lo he sabido llevar entonces por eso a lo mejor se me ha dicho tan ameno te aseguro que has crecido mucho de forma personal y también como jugadora vamos a hablar de otro asunto también muy importante sobre todo durante esta temporada y es el tema de la cancha del Polideportivo Municipal de Tías que durante años ha sido una lacra para este equipo no solo para el primer equipo sino también para los equipos de cantera incluso para los visitantes que en muchas ocasiones han sufrido recordemos la temporada pasada como en mitad de un partido el equipo se tuvo que desplazar a Recife para poder terminar un encuentro debido a las malas condiciones del Municipal de Tías que por fin está sometido a hacer arreglos tanto creo que del suelo como de techo reformas el cambio del suelo porque era obligatorio pero también están acometiendo otro tipo de pequeñas reformas o modificaciones que eran como tú bien dices necesarias que han llevado al club y como consecuencia al primer equipo a disputar tanto entrenamientos como partidos en el Municipal de Recife ¿cómo está siendo ese cambio y esa adaptación a un nuevo estadio? bueno al final horrible bueno a ver no estás jugando en tu municipio es como si Ariagona lo mandaras a entrenar a Arias al final es complicado y al final no te sientes en casa vamos a ser realistas ¿sabes? pero te voy a decir una cosa al final esto pues al final es una consecuencia de que llevan muchísimos años las instalaciones así y al final la federación se ha tenido que poner dura y es lo que nos ha pasado pero yo cuando fui el otro día al partido en la cancha del polideportivo fue una cancha acogedora y a lo mejor no sé si es porque la gente está a pie de pista pero sentías que estaba la gente ahí que estaba llena entonces me gustó ¿sabes? porque al final entijas están arriba que a veces te viene hasta mejor para no distraerte para no escuchar porque cuando lo estás haciendo mal escuchas barullo escuchas a gente pero me gustó me sentí ¿sabes? que tenía la gente ahí acogedora cada vez que metías un grito se escuchaba súper fuerte y al final pues se hizo ameno es verdad que no te sientes en casa me gustaría jugar en el municipio donde representamos pero bueno es lo que hay tampoco se puede hacer otra cosa hombre desde aquí pedimos que las instituciones hagan todo lo posible para que cuanto antes ese equipo pueda volver a su municipio al que corresponde y no solo en cuanto a materia de municipal sino que ayuden de todos los posibles las escuelas deportivas del municipio de Tías porque Tías es gracias a sus deportes y una de ellas es el maquilio al final nosotros llegamos al poli está a balonmano está a futbol sala latiñosa hay muchos equipos y al final ahora y nos sentimos los de Lanzarote nos miran como tal y es complicado pero bueno al final es adaptarnos y respetarnos un poco es una dejadez que ha pasado durante muchos años y ahora tienen que acometerla no les queda otra y además uno tiene que empezar en el maje y las goteras han estado toda la vida o sea es llover y ya no vas a entrenar porque está todo el pabellón mojado y las lesiones como se suele decir llueve sobre mojado no se ha arreglado en su momento y ahora vienen esos problemas pero bueno también la gente de la ciudad deportiva son buenos siempre la verdad que cuidan bien a los son buenos aficiones Carolina ahora sigue Sara pero quería preguntarte por el tema de los rivales porque sí que habéis empezado mucho mejor que otras temporadas primero primer partido contra León no sé ahora me contarás si es un bueno de los buenos equipos pero Arsil sí Arsil es un buen equipo por plantilla y por presupuesto pero que he podido buscar y leer es un equipo de los difíciles como planteas la temporada te lo decía Sara pero a nivel de los objetivos colectivos del club como pensáis que podéis estar en función de la plantilla que habéis confeccionado bueno yo creo que con la llegada de él y con Dami que por temas de papeles todavía no está jugando vamos a tener un muy buen equipo o sea al final para pensar estamos jugando con tres personas de Lanzarote y Lade y Leonor que es de Portugal entonces al final tenemos que estar orgullosos tú miras al banquillo y solamente a gente de aquí y sabes que no tengas un banquillo donde tengas una croata una de Madrid es diferente ¿sabes? y bueno también es más complicado o sea cuando tienes tanta gente de fuera es más complicado hacer equipo y personalmente Arzil siempre me ha gustado jugar contra ella porque al final siempre hemos ido a su casa y hemos ganado y con equipos o sea teniendo equipos de estar en primera me acuerdo el año pasado el año pasado tenía un equipazo el año pasado tenía un equipazo y fuimos a su casa y le ganamos y iba en primera iba en primera y dices al final lo que importa es cómo está el equipo ¿sabes? y la mentalidad cómo tengas de afrontar el partido pero por ejemplo León es un equipo más físico corre mucho más entonces a nosotros ahí no nos le vendría bien a Raka y ahora viene Raka un partido que también va a ser duro va a ser fuera de casa recordemos que fuera de casa si mal no tengo entendido hay jugadoras que no pueden viajar por cuestiones personales y eso dificulta un poco las cosas para el Majectías o cómo afrontan este partido fuera de casa hombre es verdad que cuando vamos para afuera la plantilla se acorta y somos ocho o sea no somos más entonces solo son tres cambios yo no voy a tener recambios por ejemplo entonces Iranzu tampoco la de tendrán que jugar treinta y cinco minutos entonces las rotaciones son llegas a los minutos finales que como vayamos empatados el oxígeno no te llega a la cabeza y eso pone muy difícil las cosas al cuerpo técnico claro 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 porque ellos o sea tienen ellos tienen que saber gestionar el partido y nuestras emociones o sea porque al final yo en el minuto treinta y cinco ya no me llega a la cabeza por más Jesús por más que me esté gritando yo es que ni lo miro es que no me puede decir nada más y es complicado yo sé que para él es complicado porque no sabes dónde poder construir al final tienes que construir con cinco jugadores y recambiar dos minutos pero es un partido que también granada y tú sabes que cuando jugabas también siempre se nos ha dado bien y entonces vamos siempre con ganas son partidos que sabes que vas con ganas y a ganar hablando de Jesús y de este cuerpo técnico Jesús ya prácticamente lleva tres temporadas en el equipo o dos temporadas completas se ha consolidado ya dentro del club y como bien lo está demostrando en este inicio de temporada ¿está contento él con ustedes? ¿tú qué piensas? la buena cuidado con la respuesta lo que pasa es que él siempre va con miedo al final queda un minuto y ya se ha pensado que en cualquier momento la podíamos cagar y es normal porque somos especialistas en ir ganando de 15 y con él encima porque con él nos ha basado en ir ganando de 12 y perder el partido entonces va con miedo va con ese miedo de chicas no pares no pares no pares sigan sigan y al final yo lo entiendo al final el primer año que estuve tuve una mala experiencia al final no le salió bien y eso no pasa nada al final esto es como los zapatos te pueden quedar bonitos pero si no son cómodos y al final lo que creo que le pasó que al final no se puede llevar al grupo y creo que la temporada pasada como esta lo está haciendo muy bien porque sabe llevar al grupo perfectamente toma las decisiones súper bien y a nivel deportivo ya tiene esa experiencia que es lo que hablábamos antes de la entrevista no es nada fácil es que no dejemos de recordar que al final Liga Feminado es un equipo profesional que viaja por todo el territorio nacional es una competición muy dura donde llegan solo las mejores jugadoras como tú los mejores equipos y como entrenador también estar o entrenadora estar dentro de esos equipos es muy complicado es muy difícil también hacerse y estar en lo más alto porque no deja ser lo más alto del baloncesto nacional y no debe ser nada fácil no, no es nada fácil Carolina pues nos quedamos sin tiempo es un placer no habíamos estado nunca por mí yo me quedo aquí la verdad que se nos ha pasado el tiempo es muy agradable la entrevista muchísima suerte para el partido ante Granada después volvéis a casa con Marisco Santón también otro partido interesante y sobre todo que tengáis la posibilidad de continuar la racha que no nos habéis dado otras temporadas inicio con una victoria y una derrota que yo revisaba los datos hablaba con Sara antes yo no recuerdo que hayáis empezado en la jornada 2 con una primera yo recuerdo que la primera temporada de ella sí pero yo la segunda que llegué que llegué en diciembre ella había empezado con dos derrotas seguidas y desde que yo he estado aquí ya no las chicas que no han podido participar cuando esperas que puedan jugar tanto la que llega del mundial como pues Eli no lo sabemos yo creo que para noviembre si mal no escuché la última vez y Dami tendría que llegar a los papeles esta semana pero es una incertidumbre porque al final eso es otra de las cosas que es súper complicado sí el tema de papeleo y de visados y demás pues Coralina muchísimas gracias por estar con nosotros muchísima suerte esta temporada ojalá compitan y estén en los puestos altos y si no que se mantenga la categoría para ayudar a los equipos de cantera espero también Roberto que esta victoria sirva para animar a la gente desde su casa a acercarse a esa casa ese polideportivo de Arres siempre lo decimos aquí a ver a esas chicas jugar porque es un auténtico placer ojalá dure muchos años más pero que podamos aprovechar la oportunidad de ver ese buen baloncesto ese alto nivel que podemos disfrutar en Lanzarote y además con jugadoras de toda la vida y con la suerte de poder también contar con jugadoras con jugadoras de fuera muchísimas gracias a ustedes Carolina no será la última vez que invitemos a Carolina Mateo nos ha gustado muchísimo la entrevista esperamos que ustedes también nosotros avanzamos nos queda repasar lo más top de la semana y la agenda deportiva como siempre nos va a traer Sara Duarte que nos va a traer que nos va a traer que nos va a traer